Durante los fríos meses de invierno, contamos con una estufa de leña que quemamos para mantener nuestro hogar agradable y acogedor. Como puede imaginar, con ese tipo de uso de leña, normalmente tenemos montones de leña tirados durante todo el año. Veamos algunas de las 15 ideas creativas hechas en casa para almacenamiento de leña al aire libre que me llamaron la atención. Número 1. Un cobertizo de almacenamiento de madera sobre ladrillos. Si necesita un práctico estante para leña para exteriores que aún tenga un aspecto decorativo, considere construir este atractivo cobertizo de madera. 2. Un complemento alto para leña de exterior hecho a mano para su patio. Con este diseño, puedes almacenar tu leña de forma tradicional pero en un contenedor integrado que combina con el resto de tu decoración exterior. 3. Si tiene que almacenar leña más grande, entonces necesita estantes para leña más espaciosos. Este estante para exteriores presenta un diseño abierto que facilita la colocación de piezas de madera más grandes. 4. Una buena manera no solo de almacenar los troncos secos sino también de moverlos con facilidad cuando sea necesario es almacenarlos todos en una rejilla móvil. El estante tiene un diseño resistente para soportar mucha leña. 5. El diseño curvo le permite configurar su madera de una manera única que la mantiene segura y elegante al mismo tiempo. La madera también permanece cubierta, por lo que no hay que preocuparse de que sobreviva en diferentes elementos. 6. Algunos de los mejores estantes para leña combinan sin esfuerzo con el resto de su decoración. 7. Si tiene un bracero, puede beneficiarse del almacenamiento de leña con un diseño llamativo que destaca el banco que rodea el bracero. 7. Si enciende una hoguera con frecuencia, este diseño de rejilla puede ser el que más le beneficie. 8. Es bastante simple pero más que efectivo. La leña en sí tiene una ligera cobertura gracias al estante adicional en la parte superior para la leña. 8. Agregar un cobertizo de madera al fondo es una manera maravillosa de mantener un diseño rústico y crear un espacio seguro para la leña. Esta pieza tiene una buena cantidad de ancho para la leña apilada. 9. Esta área de almacenamiento en miniatura es perfecta y destaca la madera teñida de oscuro para darle un toque decorativo. El estante es lindo y se puede colocar en cualquier rincón de la terraza o del patio del patio trasero. 10. Este soporte para leña es ideal para espacios pequeños y puede deslizarlo contra la casa u otra área de almacenamiento en el exterior con facilidad. De esta manera, todavía se ve, pero no es desagradable para aquellos que no tienen espacio. 11. Este cobertizo para guardar leña está bellamente diseñado de manera simplista. Es espacioso y capaz de albergar no solo mucha madera, sino también muchos troncos secos de gran tamaño. 12. Este diseño es ideal si necesita almacenamiento que ocupe poco espacio. No ocupará mucho espacio y aún podrás tener algo de espacio en el mostrador para tus fiestas al aire libre. 13. Los bloques de hormigón son un excelente toque final no solo para mantener todo seguro, sino también para brindarle a su área de almacenamiento hecha a mano un punto extra de adorno. 14. A veces, no es necesario construir mucho para guardar la leña. En su lugar, puedes utilizar algunos bloques de cemento apilados para crear un área de almacenamiento de leña improvisada. 15. Tiene un enfoque circular y destaca instantáneamente solo por su forma. 16. Si te han gustado estas ideas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para disfrutar de nuevos videos. 17. Muchas gracias por ver el video. 17. Muchas gracias por ver el video.